Alerta por la ola de saqueos en los Estados Unidos. Cada vez son más y las imágenes que les vamos a mostrar ahora son más que lo cuente. Fíjense como de la nada un grupo de personas rompe las vidrieras de una tienda, allí la vemos, y comienzan estos saqueos. Luego decenas más aparecen y emprenden entonces este asalto masivo. Estala el nivel de alerta que las autoridades ya acuñaron un término para referirse a esos casos. Lo llaman smash and grab, rompe y agarra en español. Y suelen ocurrir con características similares a plena luz del día en determinados comercios y con la suficiente rapidez para eludir una reacción rápida de la policía. La semana pasada ocurrió en Filadelfia. Entre 15 y 20 personas fueron detenidas por participar de estos saqueos y algunos grupos de adolescentes con los rostros cubiertos por máscaras rompieron vidrieras, llenaron bolsas de plástico con ropa, calzados, accesorios, y luego huyeron cuando llegaba la policía. En días recientes fue el turno de California, donde un grupo de personas entró a una tienda de una reconocida marca de ropa y se robaron varias prendas. Estos asaltantes entraron con capuchas para evitar ser identificados. Estas son algunas de las imágenes de estos saqueos masivos que se están produciendo en los Estados Unidos.